Y bien, me comunican que esta noche tenemos una visita muy especial. Un viejo amigo gallego que dejó la tranquilidad de este programa en Madrid para irse a Barcelona con una maleta llena de sueños. Aunque visto lo visto, más que sueños debería haber metido un extintor. Un aplauso para Gonzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ay, qué emoción. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Wyoming. Buenas noches, Gonzo. Te vas a Barcelona y la que se ha liado. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Qué te trae por aquí? Pues, a ver, te vengo a contaros básicamente que este domingo me estreno en Salvados y lo hago con un programa sobre acoso sexual en el entorno laboral. Sí, perdona, perdona un momento porque mala suerte, Gonzo. Me comunican que tenemos que interrumpir esta interesante entrevista porque nos acaban de llegar unas imágenes exclusivas de máxima actualidad. Vamos a verlas. Se trata de la última monería de Alfombrilla. Ahí está mi gato persa. Mira, Gonzo, qué cosita. Mírale. Ay, chiquitín. Cómo eres tan lindo. Venga, mándale un besito, papá. Venga. Un besito. Vale, vale, vale. Nada, es que con las cámaras se corta el animal. Lo voy pillando, Wyoming. En fin, vaya, pues lo siento mucho, Gonzo, porque se nos ha acabado el tiempo, así que tengo que dar paso a Dani y Mateo. Claro, es que como él no nos ha dejado abandonados en la primera ocasión, pues tiene un poquito de preferencia, lo entenderás, ¿verdad? Sí. Dani y Mateo, adelante. Sí, 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 ya estoy aquí. Estaba preparado, ¿eh?